Dejémonos de cosas gambeteros, es momento de definir quién es el más grande de México, pero lo haremos con argumentos diciendo el once histórico tanto de Chivas como de América. Yo como aficionado de las águilas te iré contando lo mejor del equipo azul crema y para que esto sea parejo, aquí está la Chiva hermana número uno, Majo. De acuerdo contigo Scarlett, es la hora de que se resuelva este tema tan controversial y yo arranco con la portería de Chivas, donde está Jaime el Tubo Gómez, ese arquero que defendió la portería del rebaño en la época del campeonismo. Ganando siete títulos en un lapso de nueve años. El liderazgo del Tubo en el arco era único y tenía una picardía necesaria para jugar ante los rivales, como aquella vez que se puso a leer una revista en pleno clásico tapatío. Unos dirán que ese lugar lo merece Osvaldo Sánchez, pero no es ninguna mentira que muchos no lo recuerdan con cariño tras su salida del club, así que nos quedamos con el Tubo. Acá en el América no tenemos dudas, es Héctor Miguel Celada, portero argentino que quedó embarcado al atajarle un penal precisamente a Chivas en la final de la temporada 83-84. Además de ser tricampeón, es por eso que él se gana a la puerta americanista. Pues si nos vamos por títulos, Celada se queda lejos del tubo, así que apúntenle Chivas 1 América 0. Pero espérate, majo, te voy a contar de la defensa histórica del AME, donde colocamos en la central al confesor Miguel Ángel Cornero, aquel zaguero de quien contaban los delanteros rivales se ponían a rezar con solo verlo. A su lado, Alfredo Tena, el famoso capitán furia que estuvo casi toda su carrera con las águilas y como un tremendo líder. Por las laterales, Cecilia de los Santos, uruguayo que ganó títulos, tanto nacionales como internacionales con la playera del AME. Y finalmente, Paul Aguilar, emblema del americanismo reciente, con varios campeonatos, pero más allá de eso, una personalidad que quisiéramos que todos los americanistas tuvieran. En la defensa del rebaño no nos quedamos atrás en cuanto a estrellas, donde arrancó con Guillermo el Tigre Sepúlveda. Otro integrante del campeonismo, famoso por haber enseñado la playera rojiblanca a jugadores del América en una final y decirle sin miedo, con esta tienen. Después ponemos a Fernando Quirarte, quien también supo lo que es ser campeón con el rebaño y hasta el día de hoy sigue amando y defendiendo los colores. Por los costados tenemos a José Jamalcón Villegas y Arturo Elcurita Cháires. Maju, parece que no sabes poner a otros jugadores que no sean de la época del campeonismo. Así que como yo sí te sé decir elementos de diferentes etapas, esto se empata. América 1, Chivas 1. ¿Segura que no conozco jugadores de otra época, Scarlett? Pues y para eso tengo el mediocampo del Guadalajara y comienzo con un bombazo como Ramón Ramírez. Jugador que hasta la fecha no ha salido nadie como él en cuanto a calidad y amor al equipo, tanto así que jugó más a fuerzas que de ganas con el América. Y ahora que mencioné el nombre de Ramón, también hay que poner al Capitán Morales, que con una entrega única y un talento para ejecutar los tiros libres, le dio la vuelta al mundo. Finalmente presumimos al maestro Galindo, con un tiro de larga distancia más potente y de esos jugadores que te cambiaban el rumbo del encuentro con un par de toques. Pues si hablamos de fidelidad y amor a los colores de un mediocampista, en el América ponemos a Cristóbal Ortega, que junto a Alfredo Tena, es el helamento con más títulos en la institución con 14, y a su lado pongo a alguien de calidad internacional, como Antonio Carlos Santos, que además de varios títulos a nivel colectivo, también fue galardonado con un balón de oro en la temporada 87-88. Y otro jugador que representa al americanismo de manera envidiable. Solo dos Scarlett, creo que aquí quedó en claro quién gana, así que el rebaño recupera ventaja, Chivas 2, América 1. Vamos a ponernos elegantes en cuanto a términos futbolísticos, y hablando de una posición de esas que actualmente casi no hay en México, el famoso creativo. Volante de creación, el 10, o como ustedes prefieran llamarles, ahí Chivas tienen Adolfo Golfo Bautista, que con su llegada elevó el nivel de Chivas al grado de ser considerado el mejor refuerzo del rebaño en la época de Jorge Vergara. ¡Oh, majo! Se te va a borrar esa sonrisa, pues acá en el americano presumimos de un solo creativo, sino de dos, y el primero de ellos es ni más ni menos que Carlos Reynoso. El famoso maestro es considerado por muchos el mejor jugador extranjero que ha pisado los campos de juego de la Liga MX, además de ser una insignia histórica del club al ser campeón tanto como jugador como entrenador. Y para que no me vengas con que sin extranjeros no podemos, ahí te va uno más. Cuauhtémoc Blanco, ¿qué les digo que no sepan de él? Quizá el mayor representante del americanismo de la última época, y de esos futbolistas que sí sabían cómo defender no solo la playera azul crema, sino la de la selección nacional. Así que vamos reacomodando el marcador, majo. Chivas 2, América también 2. Vamos desempatando esto entonces, Scarlett, con la delantera donde pues acá no hay duda, y pongo a los dos máximos goleadores de las Chivas. Salvador Reyes y Omar Bravo. El primero es quizás el mayor estandarte de la época del campeonismo, y el segundo es un ícono de los últimos tiempos del club, con liderazgo, contundencia de primer nivel. Me la pusiste muy fácil, majo. Acá te voy a poner una ofensiva ideal con Luis Roberto Alves Zague, máximo romperredes del club acompañado de Enrique Borja. Aunque también podemos poner a Cristian Benítez fácilmente, o se me ocurren como 5 delanteros más posición que en Chivas hay a cuentagotas. Entonces, el rey de las remontadas lo hizo de nuevo, y este clásico histórico lo gana la América 3 a 2. Además de que seguimos teniendo más títulos, otro golpe contundente.